Bueno, ayer te presentábamos un material de un vecino que está en el cruce entre San Antonio y Las Grutas, donde prácticamente dicen que lo están cercando y que esta es una situación que se da desde hace muchísimos años, donde prácticamente interpreta que le están usurpando sus tierras. Ayer publicamos parte de un material, hoy nos acercaron a otro material más completo en cuanto a lo que él cuenta o relata y sinceramente, bueno, vamos a ver si en la semana podemos hablar con la gente de la Dirección de Tierras de la provincia, con alguien del municipio de San Antonio, para que puedan desaznar nuestra ignorancia, de pronto y contarnos cuál es el cuadro de situación, qué es lo que pasa con este hombre, que según sus propias palabras está siendo prácticamente rodeado y circunscripto a lo que es su humilde morada en esa zona de San Antonio Las Grutas y por qué se da esta situación, algo que viene ya aparentemente desde hace muchos años y que, bueno, un vecino que estuvo con él ha traído un poco de claridad o ha puesto este tema en agenda y nosotros lo vamos a trabajar para ver si podemos obtener algún tipo de respuestas concretamente. Vamos a compartir lo que este vecino hablaba con el dueño de este campo, el don Orfilio. ...construcciones nuevas allá, o allá. Allá donde está la Virgen, allá atrás están construcciones nuevas, casillas de chapa, todo de dos aguas, todo. Ahora esa, la gente que estaba trabajando ahí, dice que le dijeron a esa señora que le dijo que esa tierra era de Calonge, dice que le dijeron, no sé, a nosotros lo dio esto el gobierno. Ya, no sé, el gobierno le puede dar lo que quiera a cualquiera, menos a usted el derecho de ocupante que tiene de estas tierras, ¿por cuántos años es que está ocupando estas tierras? ¿Más de 40? ¿Más de 50? ¿Más de 60? Tengo 86 años. Bueno, y entonces... Cuando era pibe ya estaba acá, ¿qué? Pues nací, yo nací de criado acá, en el paraje Los Molinos, que estará ahí, ¿viste Andera Víctor Gefroy? Sí. Ahí el paraje Los Molinos, ahí nací yo. Bueno, bueno, ahí está. Y de ahí ya nos vinimos para acá a hacer ladillos, porque era lo único que se podía hacer. Y no se ganaba nada, el gato se ganaba para comer, porque el ladillo antes no valía nada. Bueno, Orfilio, nosotros lo vamos a publicar a esto, allá en Viedma, la capital de la provincia de Río Negro, para que, por lo menos, si la gente de San Antonio no lo quiere ver, los funcionarios de San Antonio no lo quieren ver, desde el municipio, desde el gobierno de la provincia no lo quieren ver, por lo menos ahora lo van a poder ver a través de distintos medios periodísticos que van a publicar esta nota, Orfilio. Y vamos a ver si alguien se arrima como para dar una solución a este lugar, que hasta el día de hoy, nada, porque desde la dirigencia de Yud, me acuerdo que se estuvieron desmontando el campo, se estuvo sacando alambre, prometieron que iban a venir a hablar con la familia Calonge. ¿Vinieron alguna vez a hablar con la familia Calonge? No. Nunca vinieron a hablar con la familia Calonge. No, con ellos. Bueno. Orfilio, nos vamos porque se nos hace tarde. Si hubiesen venido a hablar, a alguna solución, podríamos haberle dado a esto. Claro. Bueno, entonces nos quedamos comprometidos en que esto se va a publicar y vamos a seguir viniendo, Orfilio. Sí. ¿Eh? Nos vamos porque se nos hace tarde y tenemos que viajar, pero vamos a seguir con este tema. Cualquier cosa, yo le voy a avisar y lo van a llamar por teléfono a usted para que hable usted directamente y cuente. Sí. ¿Estamos? Sí. Orfilio, deme la mano. Ahí está. Está pronto. Me voy despacito. Acá están los cachorros, los animales que tiene Orfilio acá en el campo. Y nosotros nos vamos despacito. Porque las gallinas, los patos, los garros, los garros. Y nosotros nos vamos despacito.